Hola, ¿qué tal? Yo soy Chantal Barberena y esta es una nueva sección llamada Cosas que no sabía. En este primer vídeo mencionaré los cambios de humor en la mujer. Investigaciones médicas han demostrado que las mujeres son más propensas a manifestar cambios de humor desde la pubertad hasta la vejez. Esto debido a los niveles de estrógeno que presentan en cada etapa de la vida. Estas son las causas del cambio de humor femenino. Neurotransmisores. La serotonina y la noradrenalina son neurotransmisores asociados con el cambio de humor. El déficit de alguno de estos puede provocar depresión, tristeza, irritabilidad, estallidos agresivos, ansiedad, problemas de sueño y obsesiones. Durante el embarazo también hay muchísimos cambios de humor. Esta etapa se deben a las fluctuaciones hormonales que afectan a los neurotransmisores. También, claro, influyen los cambios físicos y se puede llegar a un estado de irritabilidad o también depresión. Durante la adolescencia también hay muchos cambios. Esta es la etapa en la que el cuerpo sufre más cambios, siendo los hormonales uno de los más fuertes, provocando un sube y baja de emociones. Y también hablaremos del ciclo menstrual. Durante todo el mes, el cuerpo y las hormonas trabajan para que se cumpla la menstruación, porque se pueden presentar cambios de humor en los periodos pre y postmenstrual. Los estados de ánimo más comunes durante la menstruación son la depresión, tristeza, melancolía, ansiedad, irritabilidad, agresividad y tensión. Y esto ha sido todo por hoy. Ahora ya lo sabes, ser mujer no es nada sencillo. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas las redes sociales de Estudio 21. ¡Suscríbete al canal!